Hay novias clásicas, románticas, locas por el chocolate y muy muy trendies. Un pastel para cada tipo de novia y para saber cuál elegir nos hemos venido al Atelier de Patricia, una de las mejores diseñadoras de tartas del mundo. Las tartas pueden reflejar el estilo de la novia. Las más clásicas estarán encantadas con un pastel de color blanco, de línea sobria y elegante, con un único detalle, una gran peonía de azúcar, que es además una de las flores de la temporada. Para una novia más barroca, recomendamos una tarta al más puro estilo María Antonieta, pintada a mano con tinta comestible y coronada por rosas de azúcar. Un lujo para la vista y también para el paladar. Y aún hay más. Las novias románticas quieren que todo esté impregnado de ese ambiente idílico y ideal. Para ellas tenemos preparadas dos opciones. Una es una tarta donde se ha texturizado el encaje de su vestido de novia. Generalmente las novias utilizan encajes, lazos, vestidos muy muy románticos. La flor también imita una flor de tela llevada en el vestido de novia. Y el color es un color beige parlado que le da un toque muy muy romántico. En esta tarta de tres pisos hemos reproducido los encajes del vestido de la novia y además su ramo también. Hay una flor que está muy de moda en las bodas actuales que son los ranuncolos. Los ranuncolos son flores ideales para una novia romántica por su colorido tan suave y en colores pastel. Y está complementado también con hortensias de azúcar. Es una tarta puro romance.